Música Bueno mirad, estoy haciendo unos nutritos de pollo en salsa, aquí en mi ollita GMG Y bueno mirad, está en el programa Sofreír Le he echado un poquito de aceite de oliva Y le he añadido, si veis por aquí, pimiento y cebolla de esto que viene en Mercadona, que viene congelado Pues bueno, he echado un poquito de esto Y le he echado sal y pimienta blanca a los muslos de pollo Y pues nada, los tengo aquí un poquito rehogando Y después lo que voy a hacer, le voy a añadir un poquito de vino blanco Y le voy a añadir una patata entera, que es como ajada Y lo voy a poner en menú horno Y bueno, así los muslitos la verdad, que quedan estupendos, aquí nos encantan Mirad que pinta tienen Y bueno, yo les voy a dorar bien, bien dorados Y ya cuando estén doraditos, vuelvo y os enseño el siguiente paso Y bueno mirad, ya está a mi gusto, ya está bastante doradito Y ahora lo que voy a hacer es añadirle el vasito de vino blanco Se lo voy a echar Y lo voy a dejar que se reintegre, que se integre todo Y que se haga un poco y que se evapore un poquito el vino blanco Y después, cuando esté un poquito consumido el alcohol, o sea el vino blanco Le añadiré la patata y lo pondré a hacer El pollo así, vamos, está exquisito Yo en mi canal tengo muchas recetas en salsa, bueno, de todas las maneras Pero así los muslitos no le tenía Digo, bueno, pues voy a subir el vídeo para que lo vean Esta olla, o una olla similar a esta, es estupenda Nos facilita el trabajo muchísimo Y yo la verdad que estoy encantada con ella Y pues nada, mirad, veis, ahora empieza a hervir fuerte Lo dejaré, pues unos 5 minutos o así A que rompa hervir fuerte Y que se evapore un poquito el alcohol Y pues nada, vuelvo enseguida con el siguiente paso Bueno y mirad, yo ahora mismo he apagado ya la olla Porque ya tengo los muslitos rehogados Ya tiene su vino blanco y tiene todo Y pues no quiero que se siga haciendo así No quiero que se siga haciendo más Mirad, le he añadido encima, le he puesto 3 patatas un poquito medianas A las patatas les he echado un poquito de sal y de pimienta blanca Y pues bueno, lo que voy a hacer ahora es poner la tapa Y voy a programar la olla en menú horno Y la voy a dejar 30 minutos Y cuando pase ese tiempo Os enseño como ha quedado estos exquisitos muslos con su patata Bueno y aquí ya se están haciendo los muslitos Como veis, veis, he puesto la tapa La he puesto con válvula cerrada Y la he programado en menú horno durante 30 minutos Entonces ahora, cuando pase este tiempo Pues os enseño esta receta tan exquisita Hasta ahora Y aquí está el resultado de los muslitos con la patata asada Mirad que pinta que tiene Bueno, os puedo asegurar que la patata Mirad, la patata está totalmente hecha Yo por ejemplo la pincho, veis, y sale entera O sea, no se deshace Te queda la patata al gusto Porque yo lo que hago es Cuando pelo la patata Lo cojo y le doy como una cruz, ¿no? Un lado y a otro Y por ahí pues le echo su sal, su pimienta blanca ¿Que le queréis echar otra especie? Pues lleva la especie que queráis Yo por ejemplo Esta vez le echo así un poco sencillo Porque mi hermana me ha dicho Que no le eche cúrcuma Ni le eche mucha cosa Porque la repite y no la sienta bien Entonces es unos muslitos Pues sencillos Solamente tiene su cebolla Su pimiento Y el aceite y poco más Y le echa un poquito de pimienta blanca Pues hombre, para que le dé un poco de gusto Pero le podéis echar romero Le podéis echar albahaca O sea, lo que queráis Le podéis echar también si queréis un tomatito O sea, esto ya sabéis que es al gusto También le podéis echar unos frutos secos Le podéis echar unas aceitunas O sea, ya sabéis que la comida Es muy variable Muy versátil Y le podéis echar lo que queráis Yo en esta ocasión os traigo esta receta Que era súper rica Y aquellas personas que me preguntan Yolanda Es que yo no tengo la olla GMG Pues la podéis hacer en el horno perfectamente Siguiendo los pasos O en una tartera normal O sea, que no pasa nada O sea, te va a quedar la receta exactamente igual Y pues nada Este ha sido mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Hoy es domingo Y tenemos esta comida nosotros Aquí para comer Y bueno, me voy a poner las botas hoy Porque a mí el pollo Es la verdad El pollo así en salsa A mí me encanta Y pues nada Quería aprovechar este vídeo Y quería saludar A una compañera de Youtube Que hace muy poquito Hace unos días Se han cumplido dos años En su canal Que es Las Cositas de Cris Que desde aquí Desde mi canal Cris Te mando otra vez Mis felicitaciones Te mando un beso muy fuerte Que sabes que te quiero muchísimo Y pues nada Aquellas personas que no la conozcan Pues si vais y la apoyáis Pues la verdad Que estaría muy agradecida Y pues nada Desde aquí Os mando un beso a todos A todos los que formáis parte De esta comunidad Y aquellas personas que no me conozcan Mi nombre es Yolanda Y esto es un canal muy variado Así que te invito a que te suscribas Porque es totalmente gratuito Pero sobre todo Que actives la campanita Porque así Cada vez que yo subo un vídeo Pues Youtube te va a notificar Que tengo contenido Y pues nada Yo me despido Hasta un próximo vídeo Hasta luego